Cada noche a tu lado fue un beso robado, cada sueño y un recuerdo que he olvidado Cada palabra un juego, cada palabra un juego de amor Y tu dices que no es necesario, te quiero, si el amor es sincero, no importa que precio En silencio te pido perdón, si no fue suficiente quererte con este corazón Adiós para siempre, ya no volverás a verme, me resigno a perderte y a no verte más Adiós para siempre, te digo, sigue tu camino, mientras yo intento olvidar